A ver, Jennys, cuéntanos, ¿cómo ha cambiado tu vida desde que ganaste Reina de la Canción? Bueno, la verdad que mi vida ha cambiado mucho y estoy muy contenta de ver, o sea, Pulso Pop, que siempre estuvo ahí desde Reina de la Canción, la verdad estoy muy contenta, estoy muy orgullosa de todo lo que he dado, estoy muy feliz del apoyo que he tenido de todo mi público, de todas las puertas que me ha abierto Reina de la Canción. Ustedes mejor que nadie saben, por todo lo que yo he pasado, porque siempre se los he dicho, he pasado por muchas pruebas, por muchos retos, estuve enfrentándome a chicas muy, pero muy poderosas, con unas voces muy potentes y muy hermosas, pero bueno, gracias a ustedes, al amor, a lo real que vieron en mí, en mi historia, a mi talento, estoy aquí para darles música, para darles amor y pues nada, hacer mi sueño realidad y sacar a mi familia adelante y siempre, siempre sentirme orgullosa de todo, de todas mis raíces, de cómo empecé, de mi trabajo antiguo y de todo, y la verdad que muy contenta. Ahora sí queremos saber, ¿cómo están los planes para 2020 y a como ganadores Reina de la Canción? Sí, bueno mira, para serte sincera, tengo muchos planes, pero como dicen, que mejor no decir las cosas, porque a veces no se te dan y te dicen que tú eres mentirosa, la verdad es que me han dicho varias cositas ahí, tenemos el disco, tenemos que cantar en algunos sitios, posiblemente vengan muchas cosas, muchas cosas lindas, mucha música, porque de eso se trata, ahora es que voy a empezar mi carrera, para ganarme el respeto de todo el mundo, para ganarme el respeto en la industria, para ganarme mi lugar como mujer, ganármelo aquí en esta industria, o sea, hay muchos artistas muy reconocidos y yo estoy empezando, pero bueno, así empezamos todos, simplemente hay que ir duro, fuerte, pisando fuerte y con mucho amor, la verdad que sí. Ahora sí, la última, ¿qué significa para ti ser una mujer en la industria musical? Bueno, para serte sincera, me siento muy orgullosa de ser una mujer aquí, o sea, en este grupo en el que casi todos son hombres, en el que todo es mucho reggaetón y mucho flow y todo eso, pero nosotras las mujeres también lo tenemos y pues la verdad es que estoy muy feliz de representar a las mujeres, estoy muy feliz de todo lo que he dado y de lo que me falta por dar, porque ahora es que voy a aprender, voy a tomar mis clases de baile, para que nadie me haga un cuento, voy a hacer muchas cosas y la verdad que espero que ustedes estén ahí en ese camino conmigo, disfrutándolo y sintiéndose orgullosos de haber votado por mí, porque sé que muchos me votaron, gracias a ustedes y pues nada, muy contenta. No sé qué decirte. Gracias. Y desearle feliz navidad a Pultos Paz y despedirte de nosotros. Bueno, la verdad que quiero desearle feliz navidad a Pulso Pop, a toda la gente que me está viendo, a toda la gente que me siguió desde el principio del show y a los que no, pues síganme para que vean y vean todo lo que ha pasado, porque la verdad que es una historia muy bonita y es una historia que estamos viviendo muchas personas, muchos latinos, muchas chicas que están empezando y pues nada, la verdad que feliz navidad, que pasen felices fiestas, escuchen mi canción, de tu cama para mi cama, para que bailen y para que gocen. Y pues nada, la verdad los quiero mucho y muchas gracias. 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 Gracias.